Hola amigos, soy Luz María y hoy les quiero presentar el tarot terapéutico, una herramienta que puede ser muy útil para trabajar nuestra belleza interior, porque así como la belleza exterior, lo de adentro es muy importante. Vamos a ver la carta del día de hoy. La carta del día de hoy es este arcano mayor, la carta de la torre, que nos sugiere soltar el control, abrazar el cambio. Esta es la carta que nos dice que se caiga lo que esté flojo, así que dejemos de hacer fuerza, dejemos de amarrarnos a lo que ya no es y soltemos el control, que se caiga lo que se tenga que caer por su propio peso, que en el fondo nos va a liberar. ¡Gracias!